Es difícil para todo el mundo. Es difícil para todo el mundo. Es difícil para todo el mundo. Yo no debería ni malgastaría la plata. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño. Y antes de morir es mejor aprovechar. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres bebida y bailando. El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea. Entonces no voy a la gloria de Dios. Y por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres bebida y bailando. ¡Oye los chinos! ¡Oye los chinos! ¡Oye los chinos! ¡Oye los chinos! ¡En Colombia! ¡En Colombia chino! ¿Qué tiene que decir? ¡En Colombia! ¡Oye los chinos! ¡En Colombia! ¡Oye los chinos! ¡En Colombia! ¡Para que disfrute y nunca se te olvide esto! ¡Porque aquí estamos en el Facebook! ¡Ayay... ¡Ayayayay! ¡Ay... ¡Ay! ¡Que no me... ¡Ay que no me gusta! ¿Y porque no me gusta trabajar? Lo que pasa es que a mí me gusta eso. ¿Lo me gusta trabajar? Mamarón... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¿A nouτάote lo pensando? mía... ¡A momentía. ¿A momentía? A mí no me gusta Mamarrón, a mí me gusta eso. Que no me gusta trabajar, que no me gusta... ¿Qué es lo que te gusta a ti? Mamarrón. Ay, Mamarrón. ¿Cuándo? Todos los días, ay. Calabal. Mamarrón. Tacos de Hollywood. Mamarrón. Michael Jackson. Están liquid. Están liquid. Están liquid. Están liquid. Oye, mételo. Mételo así. Mételo, sácalo. Mételo, sácalo. Mételo, mételo. No, no, mételo, mételo. Hay, 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 hay. Muerte, hay, muerte. Ahí, ahí, muerte. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Oye, ¿cómo estás? No, Dios mío.